Está muy bien que tú creas en Jesús, está muy bien que tú creas en la Virgen, está muy bien que tú creas en ángeles, en Mahoma, en Buda, en los astros, está muy bien, porque son tus creencias, es tu buscar espiritual y uno lo busca individualmente. Lo que está mal es que ofendas a los demás, le metas miedo a los demás con tu fe, convenciéndolos para que sigan tu fe y tu forma de pensar y los quieras convencer con miedo. Un ejemplo, si tú no crees en esta divinidad, te vas a ir para el infierno. Eso no es seguir a Dios con amor, eso es seguir a Dios con temor, no, si no creo en esto, entonces me voy para el infierno. No, cada persona es individual y cada persona busca a Dios a su manera. Está mal que agregas a los demás porque no creen lo mismo que tú. Hace poco vi un video donde cogían una imagen de la Virgen María, la tiraron, se rompió en pedazos, la pisoteaba, en fin. ¿Tú crees que esa es una manera de llevar un evangelio? Eso es llevar una religión con agresividad, con violencia, y ahí estás pisoteando la fe de los demás. Haciendo que, no, es que eso es idolatría, la mía es la verdadera, eso no, y tal. ¿Tú crees que Dios mira con buenos ojos eso? Cuando estás lastimando la fe y la creencia de las personas, cada persona es individual y cada persona buscamos nuestra espiritualidad a nuestra manera. Cuando abrimos nuestro corazón hacia el Creador, Él nos guiará, Él nos entiende, Él sabe cómo lo vamos a buscar. Él nunca lastimaría a las personas y mucho menos pisotearía la fe, así como este señor hizo. No, no, no. Eso es un evangelio agresivo. Eso es pisotear la fe de las personas. ¿Y qué en qué se convierten las religiones? Las religiones no unen, las religiones crean divisiones, porque es que la religión verdadera, yo estoy en la verdadera, yo estoy en la verdadera. Lo que hacen, en vez de unir, se atacan. Y Dios no quiere eso. Dios nunca pidió religiones, pero Dios respeta la forma como uno lo quiera buscar. Es el hombre el que no respeta, el que divide, el que agrede. Eso no está bien, ¿no? Busca tu espiritualidad a tu manera, porque cada ser es individual, sin agredir la fe de los demás. Cada uno tenemos nuestro tiempo, nuestro propósito, nuestra forma de llegar a Él. Y Él, créeme, que Él nos entiende más que cualquier otro, porque Él quiere que lo amemos en libertad. Y Él nos acepta de la manera como lo hacemos. Y Él nunca nos va a agredir, ni nos va a juzgar, ni mucho menos nos va a mandar al infierno. No. Para eso está libre el vendrío. Si Él simplemente hace robots que lo adoren en el Espíritu y en verdad, ¿no? Él quiere que lo amemos de la manera como lo vemos. Como, como, y si hay gente que, que lo, que lo ve, bueno, que llega por diferente religión y así llega a su espiritualidad, se respeta. Pero nunca, es decir, esta es la verdadera, esta es la verdadera. No, cada persona tiene su proceso de cómo buscarlo a Él. Lo que sí realmente está mal es querer convencer a la gente con miedo y sobre todo agredir su fe. Porque déjame decirte que Dios es amor y el amor es respeto. Y cuando no hay respeto, no hay amor, no hay nada, solamente una religiosidad más. Dios es relación, no religión, pero Él nos entiende. Así que no agredamos a las personas. Busquémoslo a Él en espíritu y en verdad. Y que cada uno busque a Dios a su manera, con amor. Así que, cero agresividad. No llevemos un evangelio de miedo, sino de amor, porque Dios es amor. Y así, agrediendo a las personas, ahí, ahí no está Dios. El evangelio se lleva con amor, respetando a los demás. Bendiciones.